Ahora sí a bailar con los inigualables, los más populares y consentidos en marimbas orquestas internacionales Conectos Buenas noches, buenas noches Quiero ver esas manitas arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba, 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 arriba la mano arriba Y saltando, 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 brincando, brincando, mochando Buenas noches, buenas noches damas caballeros Buen descanso a los amigos de la India Maya A mi amigo José, mi amigo Danilo, a todos los amigos por ahí A Don Checha, Carves, buen descanso maestros Bienvenidos todos a esta noche a disfrutar Y dónde están los visitantes Arriba la mano visitantes Y dónde están los de San Andrés en Metabaj Una bulla No los escucho Más o menos Esa noche a disfrutar, a bailar, a gozar con la música de Checha y de los Conejos Y esto sigue ¿Y cómo sigue, compadre? Y sigue One, two, three, one Muévete Abajo, abajo, y arriba, abajo, y arriba, abajo, y arriba, arriba Cintura, cintura, mami, cadera Cintura, cadera, cintura, señores de sí Amamos el litro A uno veinte Muy barato Quiero ver ese manito arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Ahora sí Venga, rico Bailando con los conejos con este ritmo tan popular Dudando poquito a poco en esta biesta es sensacional Bailando con los conejos con este ritmo tan popular Dudando poquito a poco en esta biesta es sensacional Seguro que sí Seguro que sí ¿Cómo la libra? No sé, no sé Se acabó Acabó Acabó, acérdala, acérdala Bueno, suéltense Sáquense la mano donde la tienen metida ¿Y dónde están? ¿Dónde están los solteros? Arriba la mano a los solteros Arriba la mano a los casados Eso Ahí están ¿Y dónde están los niños? Y los niños grandes ¿Dónde andan? Eso Arriba la mano Los que se la pasan rico Eso Quiero ver esa mano arriba de los que se bañaron Hace una semana Sí, guácala Qué bárbaro Qué anoche ¿Dónde están los hombres? Que le gustan los hombres Qué bárbaros ¿Y esto sigue? ¿Y cómo sigue, compadre? Y sigue Y sigue 1, 2, 3, 4 Todo el mundo va a bailar Pequeño Échate para acá Por favor A los solteros No, todo Aprovecha, aprovecha Aprovecha Sacó lo que tiene arena 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 Bójate la camisa Bójate la camisa Bójate la camisa Bójate la camisa Sí Claro que sí Y el chile chile Y también mi victoria Y a poquito limón Al suelo Al suelo Al suelo Pecho al suelo Al suelo Al suelo Pecho al suelo Así, así, así me gusta Así, así, así me gusta Seguro que sí Un go Bienvenidos todos Bienvenidos a bailar A gozar Hoy así Bueno, un placer enorme Estar compartiendo con ustedes, amigos Buenas noches a bailar, a gozar Y viene esta otra rola Que dicen Internacionales Conejos Para todas las mujeres Que están bien buenas Como tú, como tú Como tú, como tú, como tú Y solamente yo No me digas Y yo también Hey, hey, hey ¿A dónde estás peinada? Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey ¿Y qué sabes hacer? Me gustan mucho el bailar Me subo el tuvo De salud de golpeo Y soy profesional Me gustan mucho el bailar Me subo el tuvo De salud de golpeo Y soy profesional Hey, hey, hey ¿A dónde estás peinada? Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Pa' irte a visitar Trabajo en la parranda Me subo el tuvo De salud de golpeo Y soy profesional Trabajo en la parranda Me subo el tuvo De salud de golpeo Y soy profesional Y dónde están las niñas Arriba en la mano Las niñas Y dónde están los niños Los niños grandes A ver qué saben hacer Esa noche El suelo Al suelo Pecho, al suelo Al suelo Pecho, al suelo Así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí Seguro que sí Amigos Lucas Amigos, amigos Siempreiense Música Porque las IPtaras te van mortes Te van mortes, te van mortes Las IPtaras te van mortes Te van mortes, te van mortes Las IPtaras te van mortes Sí te va somente Música Música ¡Las IP textedas! ¡Las IPtaras te van mortes! Oye, mori Dímelo Solo un pinche, tiburón Un pinche pelo Se te va, se te va Las aipas se van por ti Las aipas se van por ti Las aipas se van por ti Se te va Ya te que into los que son es, porque las aipas se van por ti Si te descuidas te pican, esto es lo entonces vía' la cola Si te fue brillante pican, esto es lo entonces vía' la cola Si te descuida te pica, esta lota es bien acona Si te mueve ella te pica, esta lota es bien acona ¡Adiós! ¡Fuerte Rosana! ¡Ya se va! ¡Apagio Morón! ¡A dónde? ¡Adiós!